Amigos de Mediacancha.com, qué gusto saludarlos desde León, Guanajuato, el día después de una final más perdida en casa en el partido definitivo para la fiera y algunas reflexiones que deja este clausura 2019, además de la calidad mostrada durante todo el torneo por el equipo local, pero también por el segundo de la tabla general que termina siendo el campeón, el equipo de los Tigres. Hablar un poco de la grandeza esa que al aficionado de Chivas, de Cruz Azul, de América o de Pumas le molesta, porque para ellos solamente esos cuatro equipos existen, sin embargo habría que destacar la buena década del equipo de los Tigres y sobre todo reflexionar en relación a qué define la grandeza de un equipo. Ayer platicábamos con Jürgen Damm y con algunos otros futbolistas como Javier Aquino, como el propio André Pierre Guignac y estoy de acuerdo en gran medida con parte de lo que comentan ellos, una gran afición termina determinando la grandeza, también el arraigo que pueda tener desde luego el aficionado, el arrastre que tenga en todo el país, quizás es ahí donde todavía le faltan los Tigres, todavía son muy locales, pero los títulos y la inyección económica del nuevo tiempo me parece que pone ahí en el aire a un equipo que sin problema alguno en unos años puede ser el quinto grande del fútbol nacional. Lo mismo pasa con León, equipo muy local, pero equipo que tiene una buena afición y que solamente falta una buena administración misma que ahora mismo ya tienen después de su regreso a la primera división y que les ha ayudado bastante a recuperar el cariño de la afición y desde luego la admiración de gran parte del país. Para mí el equipo de Tigres está en camino a ser un grande, no le gusta la afición de Chivas, al de Pumas, al de América, al de Cruz Azul, pero este equipo tiene todo, es similar al Manchester City en Inglaterra o al Chelsea, equipos que siempre han estado ahí, que no habían tenido una inyección económica ni títulos, hoy tienen esa misma obligación porque cualquier torneo que pierda Tigres es un fracaso para muestra la CONCACAF Liga de Campeones. Yo no sé qué va a pasar en unos años, lo que es una realidad es que este equipo empieza a dar muestras de que quiere ser grande y que va en camino a ser ese quinto, aunque a la gente de América, de Chivas o de Cruz Azul y Pumas les moleste desde luego el buen trabajo del equipo de Ricardo El Tuca Ferretti, ganando siete títulos, cinco en los últimos diez años. Un saludo, ¿ustedes qué opinan? Participen aquí en Mediacancha.com.